Música Que transa bonito y adorable auditorio youtubero, como dice mi carnal el floppy, ¿no? Auditorio, muy chiquito la verdad, pero poco a poco iremos creciendo como comunidad y también pues como grasa abdominal, ¿no? Algo así como un kirby gigante. Bueno, pues en el episodio anterior no me percaté que teníamos ya un hacha aquí. Creí que solamente había quedado en el pasado, desde que recogimos la vela, pero bueno, ya tenemos un hacha y creo saber para lo que es, porque pues yo mismo vi mi video. Y ya sé para qué, para qué pedo es, ¿no? Yo creo que es para las maderas medias raras que están por ahí. Este juego sí me espantó un poco, pero bueno, vamos a checarle, ¿no? La verdad, el juego se me hizo un poco interesante, más no sé si pueda llegar yo a una etapa muy lejos del juego, porque pues creo que es de puzzles o puzzles, como le quieras llamar. Este güey, como se cansa, o sea, no me gusta como gime este güey, hace como una perra. Ahí está, creo que es para esto. Y bueno, la verdad es que cuando empiezan a poner sonidos medio raros, me pongo un poco nervioso. Dale, otro chingazo. ¡Dale, papi, dale! Ojalá y tú también hagas lo mismo que yo y estés escuchando con audífonos, porque... ¡Uy, uy, uy! Bájala. Creo que esta es la morra que nos persiguió en el primer episodio. Y bueno, miren, todo se va deteriorando. Vamos a entrar al baño donde había sangre. Bueno, de hecho, creo que ya no hay manera de hacer nada más a fuerzas por esta puerta. Ya no va a haber un baño. Al parecer, cada que despertamos está mucho peor y ahorita ya todo está muy jodido. Bueno, pues así es esto, ¿no? Las casas se van echando a perder. El cuarto de la morra está emputada. Gaby se llama la hermana de este güey. Aquí estaba el soldadito sentadito en la taza. Estaba cagando el soldadito. La música se pone fecia. Mira, está rezando esa muñequita. A ver... ¡Uy! Hay algo en particular de lo que no me había dado cuenta. Creo que esa muñequita es Gaby. ¿Uy? Si me regreso ahí, ¿se paró? No. Me empiezo a poner un poco nervioso. Creo que los ítems que están de colorcitos son los que podemos visualizar y... Y... Pues... Tocar. Bueno, imagino que ya a partir de este punto del juego ya se empieza a poner un poco más hardcore. Aquí está Juan Escutia y... Verga, aquí tenemos el ropero entrada a Narnia. Espero que no me salte nada. Verga, ¿por qué te metes ahí? ¡Oh, ya veo! Creo que en un punto del juego vamos a tener que correr y escondernos ahí. O sea que es inminente que se nos aparezca algo. Es inminente que alguien venga corriendo. ¡Uy, no, 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 no! Bueno, pues vamos a tener que bajar otra vez aquí. La vela ya no la tengo. La perdí cuando tomé el hacha. Creo que por fin vamos a conocer al cabrón que... Cuando bajamos a esta zona, se escucha como un ruido de un león. Bueno, vamos a ahorrarnos el no correr. Ví a la muñequita de Gaby. A lo mejor tenemos que visualizarla. No, ya esta es otra muñequita. Vamos a ahorrarnos un poco el echarnos una corrida porque... Imagino que si nos llega a perseguir algo, va a ser necesario, ¿no? Y sigo corriendo. ¡Uy, esa muñequita prapadea! Vamos a darle flow a este asunto, ¿no? Nefastas las muñecas, esas culeras. Me imagino que todo esto es de una época en donde no había luz. Bueno, el juego se pone cada vez un poco más subido de tono. Un subido de tono en cuanto a que le vas a ver las bragas a alguien, ¿no? O las chichis. Y todo está adornado con calaveras, cruzas al revés, o sea... Ah, miren. Esta niña sí la podemos ver. Lo que les decía, ¿no? Que los cuadros que... Los cuadros o cosas que tienen color... Son los que podemos visualizar. Y ahí está la niña empuntada otra vez atrás. El que dijo, ¡ya no me quiero tomar una verga de fotos! Ahí está el tío José Barbanegra. No, ya llegamos otra vez a esta madre. ¡Uy! ¡Qué verga es eso! Güey, ¿qué pedo? Un bebé gigante. No mames, me va a encontrar. ¡Uy! Corre, corre, corre. Bueno, ya nos escapamos de él. Del niño enorme ese. Espero que no me encuentre. Bueno, pues creo que todo esto se trata de estar explorando otra vez. Lo me voy a quitar esta. Cada vez más rota. Espero que ese pinche niño gigante no me encuentre. No, pues vamos a correr, ¿no? Ahí está la foto del Zopilomix. Está un poco más con la realidad, ¿no? ¿Qué habrá que hacer, no? ¿Cuál es el punto de este juego? ¿Qué tendremos que hacer más allá de buscar solo pistas? Espero que no sea este cabrón aquí de repente. ¡Ay, Dios! Mientras vamos a seguir avanzando. ¿Será que estoy dando vueltas en círculos como tremendo pendejo? Oye, escucho además el llorar. No, así ya entramos a otra parte. Ya me empiezo a poner nervioso porque en estas partes son en las que se aparece esa vieja de repente, otro una o una mamada pasa. Este güey no hay manera de que deje de gemir. Hola, güey. No pasa nada. No pasa nada. Un José ayuda. Me tiempos de. ¡Uy! ¡Uy, uy! Corre, 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 corre ¡No! Ni yo de pendejo que me regrese. El problema es que vamos a tener que hacer Otra vez el recorrido Ah no, ya estamos aquí Ok, ok, vamos a descansar Vamos a descansar Ok, ok, aquí hay que correr A lo macho Una vez escuchamos el crujido porque bien no se ve Uy, dale Uy, la está intentando forzar Uy, me espanto puta madre Bueno, 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 bueno ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Me meto? Otra vez la muñeca y aquí debe de estar Rautísima, uy Creo que ya está la mano de los motinos No hay nada Ah, ya se empieza a poner tenso esto Siento que por aquí va a salir Bebote Uy, no, Bebote, vamos a hablarlo No, no, no Corre Vete Vete Ok, tenemos que burlarlo, ¿no? O sea, ese güey se va a pasar Obviamente no me voy a dar la vuelta Uy, no mames No estoy ahí, pendejo Dale, dale, dale Dale, dale Corre Ay, no, mames Vamos a tranquilizarlo ya O creo que es la misma Se tiende a la casa Pero cada vez más Hecha mierda, ¿no? Tengo el puto miedo de que salga Bebote La verga es que he corrido y rápido, pendejo Tranquilo, verga Pero uno que dice, verga, es medio lento Se cansa como toda la verga Ya, agítalo, pues No está ahí, güey, no está ahí Creo que hay que esperar a que Bebote pase otra vez de regreso Y se vaya Lo escucho caminar, lo escucho caminar Ahí viene, ahí viene de regreso No me va a encontrar, no me va a encontrar Nunca vio que estaba yo ahí Ok, dejemos que se vaya Ándale, Bebote, camina Camina, aquí no hay nada que ver Ahora sí, vamos a correr Como desquiciados Ana Guevara no nos gana No mames Otro, güey Nada, sí me da tiempo, güey Uy, uy, me espantó Verga, ¿cómo regresó, güey? Quítate No, 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 quién sabe dónde está ese güey Ah, la verga Hay dos Qué verga pasa A ver, vamos a ver Huele a culo, ¿no? Ya, Bebote, déjame pasar Ay, no, qué verga ¿Cómo le vamos a hacer el culo? No, Bebote Ya tiene todo rápidamente Hay que esperar a que Bebote jale hacia la izquierda Bueno, esperemos que no me alcance a hablar Bueno, una vez Bebote salga del rango de vida Uh Curre, 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 curre Buena Ya Pasamos de dos, van Dios mío No, aquí estaba la Biblia, ¿no? Uy, una niña otra vez ¿Qué? Qué pedo Y bueno, ya nos alargamos bastante Y Pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar Estuvo algo emocionante Tranquilo, Rey, ahorita voy Bueno, hasta aquí le vamos a dejar Espero que les haya gustado Y Espero que se suscriban Comenten Que vayamos creciendo, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí Nos vemos Bye Bye Gracias por ver el video.